y y los climáticos y el ovni estaba mire cómo va descendiendo me he visto con la vista me cago en su madre mire ahora sí que está ahí bien ya se puede coger bien mire que lejos está el cabrón saliendo por el amanecer me cago en sos mire ahí está el orni ahí está ahí no hay tocajes ahora le doy ahí mira, mírale la montaña y el orni mírale me cago en su madre a pasarlo a ver de noche dará igual ya de noche mira y de noche qué grande se ve desde aquí se ve como amarillo porque está amaneciendo mira cómo va subiendo mire joder nada ya es normal hay que dejarlo ahí millo es normal el orni mire en el aire encima de las montañas me cago si estaba mirando yo digo cómo brilla aquello qué amarillo está y así ha alargado y mira la nave ahí está la nave Javier, Juan de Cerra, ahí está, ahora se ve más clara ¿qué ha pasado ahí? se cambia aunque me cago en sus va ascendiendo para el cielo claro, no hay sanasol me cago en la madre que lo parió no, aquí me trucaje, mira, lo que se vea allí es el amanecer, pero está en lo que hay y está ascendiendo para arriba joder, está lejos de cojones, ¿dónde estará eso? me cago en Dios, mira cómo brilla, voy a mirar con los polmáticos claro, se ha hecho de día y ahora se le ve, se ha quitado de la montaña mira qué aparato más grande, me cago en la hostia es amarillo como el amanecer que se ve, pero él refleja mucho más es una luma potente, naranja me cago en sus, qué bonito me cago en la madre que le parió mira joder qué grabación se ha hecho de día, a ver ah, pues no se mueve de ahí, eh está ahí en el aire todo es amarillo, pero él es más amarillo todavía, mira más amarillo este claro, cuando suban para arriba, pues le taparán las nubes igual aquí no hay trucaje, mira aquí no hay trucaje, mira aquí no hay trucaje, yo no truco nada mira mírale ahí esto para hacerle una foto cojonuda le estoy viendo con los polmáticos es como un plato, como un plato, pero alargado por arriba y por abajo y así como un poco en plato le veo yo mírale qué lejos está fíjate que subiera aquí, eh cuando haga bueno hasta que no le pesque de cerca fíjate qué lejos está yo no sé si se está desplazando mírale qué bonito vaya grabación menos mal y otro casa se fue, se desapareció ahí en el aire que estaba ascendiendo para arriba ahí hay una zona me parece que se está moviendo, eh a la derecha según le vemos tenía que ascender para arriba pero está quieto ahí, de momento uy, se me termina la cinta me cago en Dios pero qué bonito es y cómo me llamó la atención digo pero qué es eso tan tan brillante tan naranja que brilla más que el amanecer mira eso joder, le veo con los polmáticos y es la hostia esto, esto es la hostia, eh mira mírale, además le grabo lo que quiero, eh me quedan cinco minutos se está, se está está avanzando creo que para la derecha, creo, eh mírale, creo que para la derecha mírale, que bonito vaya grabación estos son grabaciones no se van los miemáticos a ver hombre qué lejos está el horno estoy viendo nubes al otro lado es alargado el horno como un platillo alargado como un platillo es yo creo que se ha movido a la derecha creo que se está moviendo para ponerlo un poco mejor no 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 además está amaneciendo más bonito mira claro contra más amena contra más salga el sol peor para grabarle ya se me termina la cinta me termina la cinta con la vista no le veo ya no 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 antes, si no estaba, si estaba más para allá, si, ahí no estaba, se tiene que mover a la derecha, un minuto que queda, se acabó, ya se acabó la cinta,